Somos de la gloriosa juventud peronista Somos los herederos de Perón y de Vita A pesar de los años, de los fusilamientos, de los compañeros muertos Los desaparecidos no nos han vencido, no No nos han vencido No nos han vencido Es ahora Es con todos Es con todas Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra Una nueva y gloriosa nación La nuestra Vengo a proponerles un sueño Vengo a proponerles un sueño Vengo a proponerles un sueño No nos han venido No nos han venido Vengo a proponerles un sueño